Mis amigos, hoy nos encontramos aquí, reunidos en este momento fugaz pero significativo para reflexionar sobre la vida y el propósito que le damos a cada día que se nos regala. La vida, como un libro abierto, nos presenta páginas llenas de desafíos, de alegrías y de momentos que nos llevan a cuestionar nuestro camino. Pero en medio de esta incertidumbre hay una verdad innegable, el tiempo es nuestro recurso más preciado y finito. ¿Qué haremos con el tiempo que se nos ha dado? ¿Cómo dejaremos nuestra huella en este mundo? Son preguntas que merecen nuestra atención y reflexión. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de convertir nuestras experiencias en lecciones, nuestros sueños en metas alcanzables y nuestros obstáculos en oportunidades de crecimiento. Debemos abrazar la vida con pasión y determinación, viviendo cada día como si fuera nuestro último y buscando siempre dejar un legado de amor y compasión en nuestro camino. La vida es un viaje lleno de altibajos, de giros inesperados y de momentos de pura dicha. Aprendamos a apreciar cada uno de estos momentos, a abrazar la belleza de lo efímero y a encontrar la gratitud en cada experiencia, por pequeña que sea.